Con la asistencia de representantes de Santa Cruz y Chuquisaca a la presentación del informe del último estudio para hacerles conocer de manera oficial el resultado que ratifica que el campo en disputa se encuentra en su integridad en Santa Cruz, la Comisión de la Gobernación Cruceña asistió con la misión de exigir el descongelamiento del pago de las regalías. Queremos nosotros dar la vuelta a la página, ojalá que se pueda recuperar todo el tiempo perdido en materia de gestión pública, dañar las heridas que quedan en la convivencia entre pueblos hermanos, dada esta situación y esperemos que con esta presentación de este estudio final por YPFB cerremos de una vez este capítulo doloroso de la historia del país. ¿Ustedes quieren que ya a partir de ahora las conchas se quedan? Sí, hoy vamos a exigir a YPFB que se descongelen, nunca hubo razón, argumento como ustedes han podido evidenciar para que las regalías se congelen y lo que corresponde es que hoy mismo se descongelen las regalías del departamento de Santa Cruz. Por su parte la delegación de Chuquisaca afirmó que no recibieron la documentación necesaria por lo que rechazan el último estudio realizado por la firma SPROL y tras el inicio se retiraron de la reunión. Chuquisaca ha rechazado el estudio, ha rechazado, no avalamos y con este estudio no tendrían por qué ni siquiera poder pretender descongelar los recursos que se encuentran resguardados por la sentencia constitucional 1160. Vale decir, Chuquisaca ha abandonado en este momento la reunión, le hemos dejado por escrito las observaciones y esperemos que se nos entregue por escrito igual una respuesta. Gracias. 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 Gracias.